Bueno, antes de empezar el vídeo quiero hacer una cosa y es un pack opening de esta, de este sobre de Minecraft Que bueno, pues como veis, Minecraft, ¿qué es? Enfócate, enfoca, enfoca, hola, enfoca, enfoca, hola, ahí está Collectible Stiker Cards Y bueno, sí, te estoy pensando en hacerme la colección entera de esto porque la verdad es que sale muy económico Esto de que te vengan tres tarjetas por un euro y pico, pues la verdad es que te dan ganas de decir Oye, voy a gastarme todo el partner en stickers de estos porque claro, me encanta Así que bueno, vamos a hacer un pack opening, por así decirlo, como si fuese FIFA Pero de un solo sobre y bueno, que de hecho ya está abierto Pero si os cuento la historia voy a hacer reír y es básicamente que ya había grabado esto Pero en realidad no, porque creía que lo estaba grabando, pero no lo estaba grabando Entonces cuando me he dado cuenta que no estaba grabando, pues me he reído mucho Y bueno, vamos a hacer como que lo abro Oh, qué sorpresa, ¿por dónde se abrirá? Bueno, es una tarjeta de stickers de estos, ¿no? Oh, ya se ha abierto, vale, venga, voy a fiesta Lo sacamos, ahí está, esto fuera, nada, nadie quiere esto Y bueno, tenemos aquí un señor, un señor golem de hierro, ahí lo tenéis Luego tenemos, oh, información por si quieres, yo que sé, aprenderte a hacer algo, ¿no? ¿Esto qué es? A ver, ah no, aquí te salen todos los que hay Mira, 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 me voy a hacer la colección entera, ¿eh? O sea, voy a buscar a todos estos porque vuelan mucho Bueno, luego tenemos un slime, así, tenemos un slime y luego Ah, no, espérate, jee Otro slime O sea, ya tengo uno, ¿para qué quiero otro? O sea, vienen tres, vienen maldita mente tres stickers en un sobre Tres Y tengo la suerte de que tengo dos repetidos Pues que bien Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Tror de Tutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Skywars Y madre mía, o sea, hacía muchísimo tiempo Tiempo, es que ya no sé ni comentar Hacía mucho tiempo, en serio, que no, que no grababa O sea, hace como una semana que no grabo nada Y es como, pero otro héroe, o sea, hace dos días subiste vídeo de Minecraft Sí, lo subí, pero era un vídeo que ya estaba grabado porque me fui a Madrid y todo el rollo Y tengo que deciros que esta va a ser la primera partida después de tanto tiempo O sea, os prometo que no he jugado nada a Minecraft desde que vine Y esta es la primera vez, o sea, es la primera partida de Skywars en este caso Que me he hecho después de mi viaje a la Madrid Games Week Que bueno, ayer subí el vlog Que la verdad que moló muchísimo, de verdad me lo pasé genial Muchísimas gracias a todos los que os pasasteis Y a los que no también porque de todas maneras algún día nos veremos, espero Y si no ya veréis Pero bueno, voy a coger algunos bloques porque no tengo Y de verdad, o sea, es la primera vez Es la primera vez Y quería jugar Skywars porque Skywars ya es la, como deciros, lo que más juego yo en mi canal ¿No? A ver si Vale, vale, bien, primera baja, sí, después de tanto tiempo O sea, os prometo que es que esta partida la voy a subir la gana o la pierda ¿Vale? Para que veáis como me voy a comportar después de ¿De qué deciros? Después de tanto tiempo sin jugar, ¿no? Así que no lo sé, espero que me salga una partida buena e interesante Y a ver, a ver qué tal, voy a coger unos cuantos bloques porque no No he conseguido nada Y bueno, qué deciros chicos, o sea Por favor Ha sido increíble, o sea, el viaje no he dicho nada O sea, en el vlog no digo, bueno, no digo, no, sí que digo muchas cosas, ¿no? Pero, pero, hablando así más de tu actual al gameplay, ¿no? Unas espadas gratis, gracias Hablando así más, más del evento Fue increíble, o sea, os prometo que no he vivido una cosa igual en mi vida Y, no lo sé O sea, realmente me he dado cuenta de muchísimas cosas De muchísimas cosas, de Aprecio lo que hago muchísimo más Y a la gente para, para lo, para quien la hago, ¿no? O hago estas cosas O sea, es como súper raro Porque he visto a gente que, que me sigue a diario Que a gente que he visto, que hablo con ella por Twitter Por, por, por YouTube en sí No sé Ah, habéis cambiado Este viaje ha cambiado mi, 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 mi perspectiva De, 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 de todo esto Pero bueno, no quiero hablar muchísimo más de eso Porque principalmente estamos aquí para echarnos unos Skywars la mar de récords Y como hacía tanto tiempo que no jugaba, pues digo Si este tío estaba aquí ¡Eh! Si yo he visto aquí ¿Lo habéis visto? O sea, aquí había un tag Me queda uno solo ya, ¿en serio? Os prometo que ya había visto aquí a alguien O sea, no, no tiene sentido Se ha desconectado o yo que sé qué Vale, bien Ahí está, ahí está mi, mi manqueada Porque evidentemente, pues es lo que tiene, ¿no? Tanto tiempo sin jugar Vale, a ver Eh, no tengo ni idea dónde ¿Dónde está el que queda? ¿Antonio? Tío, no está por allí ¿Dónde está? Os prometo que no sé dónde está O sea, no lo veo O sea, no Es que no lo entiendo ¿Holda? Hola Espérate, porque está campeando en una isla, ¿sabes? Para tirarme cuando Cuando salga Pero que no lo entiendo O sea, me he cargado a una persona en todo esto En toda la partida ¿Pero dónde? ¿What? ¿Pero dónde está? ¿Hola? Por favor Pero, 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 ¿y esto? O sea, pero, ¿dónde? ¿Dónde está, tío? Esto he sido yo antes Cogiendo Pero si es que le hago una vuelta ahí al mapa ¿Pero esto qué es? O sea, por favor Me estoy poniendo nervioso, eh Ah, amigo Madre mía Vas poco chetado, eh Hola, 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 hola Ele, 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 ele Ulul, 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 ulul Venga, chaval Que el ping no lo pierdo Ni yéndome de viaje He confiado mucho en mi ping, eh Porque me iba a reventar Cosa fina Bueno, pues habéis visto Mi primera partida después De, de, de O sea, lo estoy diciendo Completamente en serio, eh Mi primera partida después de tanto tiempo Sin, sin jugar O sea, literalmente ¿Cuánto tiempo? Mmm Desde el jueves No lo sé O sea, cuatro o cinco días Sin jugar al Minecraft Y la primera partida Pum Yo creo que eso Se merece, se merece el like Yo creo que mi like Me lo merezco, ¿no? Yo, yo Ahí, ahí lo podéis dejar, creo yo Pero bueno, estoy Como veis estoy muy tonto Con el tema de, de, de los controles A la hora de, de poner aquí las cosas Pero bueno, yo Me las, me las voy a ir apañando A ver qué Lag, 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 lag Vale Y a ver qué puedo conseguir Voy a matar a este Que tiene una pechera muy rica Dame tu pechera Gracias Vale, pues me pongo esto por aquí Esto, pues Más pescado Porque si puede Son gratis Y vale A ver qué puedo conseguir O sea Bueno, qué puedo conseguir No, qué puedo hacer Bueno Tú es que Eres especial Porque si te pillo la cabeza Que te me lo metes por ahí Vale, la corre Ay Vale, esto, esto No, va, ya está Siguiente partida Te lo apunto A ver, nadie dijo Que las segundas partidas Iban a ser listas No, o sea No os vengáis arriba Seguramente os estoy Descojonando de mí Pero por favor Dejadme tranquilo Porque ya sabéis Que el hecho de ser Un tonto el culo No me lo quita Ni yéndome de viaje ¿No? Al igual que el ping No me lo quita nadie Pues eso Tampoco Así que bueno chicos Espero que Que os esté gustando el vídeo Que dejéis vuestro like y demás Y vamos a intentarlo otra vez En este mapa Entries En mi mapa preferido Porque yo creo que Lo voy a conseguir ¿No? Así que bueno Vamos a ver Tengo cuatro manzanas doradas Puedo hacer Virguerías con ellas Este me va a tirar ¡Eh paquete! De encima pide team ¡Eh paquete! ¡Eh! Todavía has desaparecido Mr. Andrés No me tires la caña Que no me gustan los tíos Me gustan ¡Uy! Casi me caigo Me gustan otro tipo de Seres humanos Casi me tiras Querías team Ah no No es para mí Pero bueno Entérate Casi me caigo Creía que tenía flechas No quiero team No Creo que Lleva espadachetada No No Creía que sí Vale Este tío Ojo A ver que puedo hacer Vale Esto es lo que estoy intentando hacer antes No la caña Eh Espérate Ahí está Hasta luego Venga Venga Que viene Que viene Que viene Eh Eh Ahí está Pongo esto Que no quiero Que no me Que no me hagáis Venga va Hago team contigo Hacemos team No te preocupes Se han caído ya dos Sin tocarlos Es que esto es alucinante No, no, no Me gusta Me gusta Quiere foto Venga Vaya Ángel De nada Hasta luego Vale Vamos para allá Venga Tú también Venga Hacemos team Eh Eh Venga va Team también Venga Fiesta ¿Veis? O sea mucha gente dice Trollero no haces team ¿Queréis que haga team? Vamos a hacer team Venga Fiesta Vamos a hacer team Vamos a hacer team ¿Queréis team? Hacemos team No hay problema No hay problema Ya veréis Como me maten No hago team Ya en mi vida Uy Hay que decir Que me he puesto yo delante ¿Vale? Porque así Yo creo que llego Bueno Espera Espera Vamos a intentarlo otra vez Ah Uh Uh Creía que me caía Bueno vamos a intentarlo Vamos a intentarlo otra vez Salto de fe Hola Hola ¿Soy yo? ¿Tú eres más hacker que Que mi tía? ¿Soy yo? ¿O qué? ¿Soy yo? ¿O qué? ¿Soy yo? ¿O qué? ¿Soy yo? Eh Mirad esto Oh no ¿Soy yo? ¿O ese era hacker? Mátalo Mátalo Ahí Pégale Pégale fuerte Dale ahí Diamantino Vamos ahí Fuerte Fuerte Ahí Venga Y le pégale el otro Venga Sí Que se traicione el team También Vamos Y pone la Porque puede Vamos ahí A tope Y muy Ahora diamantino No Ahora muere Vayángel Y pone bloques Pone bloques Porque va a morir Y me tapa Y me cago en todo Porque no voy ahora Oye Nunca habéis pedido un vídeo En esta pantalla Pues nada chicos Espero que os haya gustado Habéis visto lo bien Que lo he hecho en esta partida He ganado la primera partida Después de 8000 años Y se rompe el bloque Por magia Hola ¿Qué tal? Vayángel Creía que ibas a morir Pero bienvenido a la vida Pero bueno Como digo Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis pasado bien Que os hayáis reído Por lo menos Y nada más Un saludos Un saludos Me cago todo Venga Adiós